En este momento en el que se ve en esta mañana, el que se ve en la ventana del canal 4, ya van a encontrarse en el trastornamiento de las patas en la calle de escondidas de de la estadounidense, exactamente lo que le daba, y en Velázquez, también en el camión de esta calle, que se encontraba en este puesto, de la salud que ya se encuentra totalmente, la secundaria es la misma, ya a punto de casa, ya de la calle de este puesto, y ya nos van a ir de los autodidistas que se encuentran por esta calle, que han transitado también los personas, las personas que también por este lugar, y en este momento me han venido mi personalidad, con mis ansiosos de electricidad, y lo perdonan y lo hicimos para retirar este puesto de la ciudad, que bueno, de cada año, pues en el caso de un accidente, es que les faltan las consecuencias, y lo sabemos es que el puesto que me llora varios días, me llaman en el momento que se ha visto aquí, en el capítulo estaba de Petra, lo sigo diciendo con las personas que nos encontramos aquí, en el capítulo de Petra, que atinan menos en que el subsidio de este punto, pero que no me llaman los autodidistas con los ponentes para que vengan abatirando ante lo que suceda el concurso del cliente, y se han transformado en las palmas y la mano ayer, 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 ayer ayer, ayer, ayer ayer, ayer ayer, ayer ayer, 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 ayer. Entonces, se bajó ayer, 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 ayer. Gracias por ver el video.